Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 28 de junio y la iglesia recuerda a San Irineo, obispo y escritor Irineo significa amigo de la paz San Irineo es considerado como uno de los padres de la iglesia Porque en la antigüedad, con su sabiduría y sus escritos Libró a la cristiandad de las dañosísimas enseñanzas de los gnósticos Supo detener a esta secta que amenazaba con hacer mucho mal En una hermosa carta San Irineo le dice a un amigo suyo Que se pasó a los gnósticos Te recuerdo que siendo yo niño allá en el Asia Menor me eduqué junto al gran obispo Policarpo Y también tú aprendiste de él Antes de pasarte a la perniciosa secta Con qué cariño recuerdo las enseñanzas de ese gran sabio Policarpo Podría señalar todavía el sitio donde él se colocaba para enseñar Su modo de andar y de accionar Los rasgos de su fisionomía y las palabras que dirigía la muchedumbre Podría todavía repetir Aunque han pasado tantos años Las palabras con las cuales nos contaba como él Había tratado con Juan Evangelista Y con otros que conocieron personalmente a nuestro Señor Y como el apóstol Juan les repetía las mismas palabras que el Redentor dijo a ellos Y les contaba los hechos maravillosos que ellos presenciaron Cuando vivieron junto al Hijo de Dios Todo esto lo repetía muchas veces Policarpo Y lo que él enseñaba estaba totalmente de acuerdo con las Sagradas Escrituras Yo oía todo aquello con inmensa emoción Y se me quedaba grabado en el corazón San Irineo nació en el Asia Menor Hacia el año 125 Como lo dice su carta Tuvo el privilegio de ser educado por San Policarpo Un santo que fue discípulo del Evangelista San Juan Después se fue a vivir a León Que era la ciudad más comercial Y más populosa de Francia En ese tiempo queda al sur de este país Era el sacerdote más sabio de León Y por ello los católicos de esa ciudad Lo enviaron a Roma como jefe de una embajada que tenía Como oficio obtener Que el sumo pontífice Ocediera el perdón a un grupo de cristianos Que antes habían sido infieles Pero que ahora querían ser otra vez fieles a la santa religión Él estaba en Roma Y estalló en León La terrible persecución en la cual murieron el obispo San Potino Y un inmenso número de mártires Cuya emocionante historia está narrada en este mismo tomo Del libro de los santos Irineo hubiera sido también martirizado Si se hubiera encontrado en esos días en León Pero cuando regresó Ya se había calmado la persecución Se libró del martirio En su tiempo se difundió mucho también las herejías De los gnósticos Propiciadas por su forma de pensar Ellos creen en la recarnación Y se imaginan que Con una solamente humana Se logran conseguir Las soluciones a todos los problemas Sin necesidad de la fe Y de la revelación San Irineo Hace catequesis con ellos Y les afirma Con un poquito de ciencias raras que aprenden Los gnósticos ya se imaginan Que bajaron directamente del cielo Se pavonean como gallos Orgullosos Y parece que estuvieran Andando de gancho con los ángeles Los libros de Irineo contra los gnósticos Fueron traducidos en bastantes idiomas Se le considera Embajador de la paz El profeta Daniel en el capítulo 12 Versículo 3 Afirma lo siguiente Los que enseñen a otros la santidad Brillarán como estrellas Por toda la eternidad Estrellas Y cuadrarán como Es un diario Gracias.